El tráiler de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin está posiblemente cerca, pudiendo publicarse para la Navidad, es decir a finales de esta semana, ya muy cerquita, lo cual aumenta las expectativas de que podríamos ver en el tráiler, aunque como ya te adelanté en videos pasados, es mucho más probable que el tráiler se enseñe durante la proyección en cines de la película compilatoria número 3 de Shingeki no Kyojin, Scream of Awakening, que abarcará la segunda temporada y todo lo que vimos ahí, esta película se publicará el día 13 de enero del 2018 y también sería una oportunidad perfecta para enseñar el tráiler a público japonés, dicho esto, estate atento a mis redes sociales y activa la campanita de notificaciones para enterarte cuando se publique el tráiler antes que nadie, así que comenzamos con este video. El tráiler de la tercera temporada Porque como ya te había mencionado en el video pasado, la tercera temporada de Shingeki no Kyojin tiene un material muy similar a lo presentado en los Gears, siendo una temporada que se centrará más en los personajes y dejará a un lado los titanes. El arco de la insurrección es el arco en el cual se exploran la gran cantidad de personajes que Hajime y Sayama ha creado en su trama y los titanes se quedarán de lados por un buen tiempo. Y a cambio, conoceremos a los militares civiles y nos acercaremos un poco a la policía militar y sus subdivisiones que fueron nuevamente presentados a la audiencia, personajes como Marlo Fraudenberg y Hitch Dreise, los cuales habían tenido una participación muy cortita durante las primeras dos temporadas, pero que tendrán una participación muy importante de ahora en adelante, es decir, durante los próximos arcos argumentales de Shingeki no Kyojin. En específico, Marlo Fraudenberg tendrá un papel muy importante. Así que me pareció muy bien, pero el punto que se me hizo más sorprendentemente positivo y da muchas esperanzas para la tercera temporada que nos llegará hasta Julio, es que al mirar la ova se pudo apreciar que la adaptación es muy fiel, muy a pesar de que pudieron acelerar las cosas para mostrar un poquito de acción y tal, no, no lo hicieron, al contrario, se tomaron su tiempo para contar la historia de los Gears, tal cual, está en el manga, como debe de ser, y esto nos habla de que muy posiblemente el arco de la insurrección que abarca 20 capítulos de manga y en su mayoría se trata meramente de diálogo y no hay tanta acción entre titanes, sea de la misma manera. Muchos pensamos y se ha discutido la adaptación de esta fase del manga al anime, pensando que es muy probable que lo recorten para acelerar los momentos de acción omitiendo algunos y recortando otros, en parte también para quedar compactado en dos episodios como la segunda temporada. Son varios los elementos que nos dan para pensar cómo será esta adaptación de esta esperada tercera entrega de Shingeki no Kyojin. Con el lobo de los Gears parece que van a adaptar de manera fiel cada capítulo del manga, esto nos habla de que muy posiblemente la tercera temporada tenga unos 15 episodios, adaptando de una manera íntegra todo el arco y sus momentos. Como ya te mencioné, se pueden compactar en 12 episodios, sí, pero en cuestiones de adaptación with studio y production IG jamás han hecho un mal trabajo y realmente las expectativas con la tercera temporada son muy altas, por lo complicado que será adaptar tantos capítulos de manga. Así que los Gears marcan un buen precedente para lo que se nos viene el próximo año. Te repito, suscríbete a mi canal, activa la campanita y sígueme en mis redes sociales para que te enteres cuando se publique el trailer. Gracias.